Quiero terminar con toda la esperanza que quedo Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mi lágrima quemándome, ay, quemándome en el cuerpo Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñar los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Para matarla pronto, pronto Para olvidarme todo, todo Para quedarme solo, solo y vivo Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor La nueva era Ja, ja, ja Caíme atrás pa' ayudarte Victor Juan La nueva era Revolución Salsera Solo un El que te gusta este swing Salsera Encantando Subtitulado Subtitulado